Aquí vemos, le está dando el rastrojo a estos son toros de juego de juego cada toro tiene su carácter cada toro tiene su carácter si, este es culero si, este si, no me quiere nada ole ole, dice tu bache oh my god pero los viste crecer de baby no, si ya están grandes pero los miraste de chiquitos algunos si ole ole este es el chiquito un chiquito sirve el otro chiquito andele pero ahorita se ponen mansitos también porque saben que les va a saber de comer ya están comiendo si no, se ve también jajaja 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 jajajaja jajaja jajaja jaja Oh, ¿de veras? Abren y se salen. Me voy a poner metido yo en la noche. Pero ahora sí, ¿cómo los a... a puro lazo? Ya saben, algunos ya saben. Los arreúnen y se meten en los correos, pero si no hay que lanzarlos para meternos. Y si se sueltan dos a la vez, se matan. Oh, guau. No pueden estar juntos, dos machos. Así, juntos, juntos. ¿Se pelean? Sí. ¿Ya ha sucedido? Ya, una vez aquí teníamos vacas y un semental de este lado. Y uno de estos se salió. Pero se fue así, era bien listo, se fue y se metió por la manga de las vacas. Y al otro día de la mañana, temprano, ya lo encontré bien tirado uno allá. Oh. Estaba bien rayado, bien rayado, bien picoteado de los cuernos. Oh, my God. El que le pegaron tenía los cuernos como estos chiquitos. Y el que se salió un cuerno bota así. No, pues sí. Sí, lo rechingo. Mira, este cuerno le salió bien chueco, ¿eh? Ah, cuerno gacho, les llaman. ¿Cuerno machos? Cuerno gacho, uno para abajo, uno para arriba. Cuerno gacho. Cuernos gacho, así lo llaman. ¡Echa, me fue! Su hijo, mira. ¿Quieres hacer eso? Sí, uno. ¡Echa, me fue! ¡Echa, me fue! ¡Echa, me fue! ¡Echa! ¡Echa, me fue! ¡Echa, me fue! ¡Echa, me fue! ¡Echa, me fue! No quiero de este. Es para el toro, ¿eh? ¿Eh? Es para el toro. Este ya lo llevamos a calar. Allá la sierra. ¿Y si brincó? Sí, está cabrón. Bien bravo. ¿Y qué le pasó a su oreja? Está como mochada, ¿no? ¿Cuál es? El arete. ¡Oh! O luego los canoces y la ves a cómo las tengo echando, mira. Mete su cabeza al toro y le muerde las orejas. ¡Oh! Algunos traen las orejas mordidas por las perras. Mucho ching. Vámonos. ¿Perdí, hijo? Ahí te va, carnal. Vámonos. Ahora está cazando, él lo está cazando. Sí, sí, sí. Entonces a los perros le muerden la oreja en vez de lo que yo. No está ahí, le déjalo, está esperando. Que se arriba a comer para que le tire la mordida. Ven acá. La mordida se va a estar adentro. Por ahí se me quedó, no, no, porque le voy a dar. No, sí, el primero que vimos estaba más bravo que los demás. Sí. Y ya lo llevamos. ¿Y este se le cayó el cuerno? Sí, igual se atoró en los tubos, pero como es este agresivo, pasaron los perros, lo quisieron morder y se jaló para atrás y se lo tronó. O sea, lo quebró bien, así bien. Ya está el cuerno tirado, ¿verdad, papá? Sí. ¿Dónde? Papá. No, digo, ya se lo comieron los perros, recuerdo. ¿La atoraron el cuerno? Sí. ¿Los cubrieron? Ajá. ¿Ya se echó él mismo? Sí, se aventó él. Me gusta andar chameando, ya cuando sea grande, ya no voy a querer chamear. Míralo. Este es americano, ya. ¿Este viene a los Estados Unidos? Sí, viene en Gabacho, este. ¿Entonces me van a traer de allá también? Hace tiempo tenía, hace cinco años, ¿no vi? Sí, como hace cinco años tenía como diez americanos. Los trajo de Houston. Pero él fue a verlos, ¿sabes? Sí, según sí, él fue a chequearlos y ya se los trajeron por ahí por Guadalajara o algo así. Me dijo Wendy el otro, cuando vaya allá, Arturo, dile, quiere ir contigo a los trailers. Dile que sí, lo espero ahí en Texas. Ajá, puedo ir ahí, lo maneja. ¿Cómo sí, de volada? Sí, yo, mi taxi son los trailers. ¿Oh, sí? Sí. Ahí te quedas, ¿no? Sí. ¿Y esto en la mañana y en la tarde? Sí, temprano y tarde se puede comer. ¿Y su agua, su agua está acá? ¿Se llenan mismos? Automáticamente la chupa se le está saliendo. Oh, de verdad, ¿eh? Le meten en el chupo y ya va saliendo poquita poquita y se llenan. ¿Sí? This is where they get the water. Y ahí a veces tiran la saliva. Sí, ¿eh? Escupen, ¿eh? Métela, me camina bien y vosotros te vas a perder. Están tratando de morder las orejas. Esta es la compuerta, Irán. No le entra el agua para regar. Oh, ¿la abren? Sí. La compuerta. Se abre y ya se mete el agua para allá de donde están las tierras. Oh. Y es para aquí y para allá, para la parte. ¿Se reparte? Sí. Sí. Y también hay pescados, ¿no? ¿O qué son? ¿Ranas? Esto, es que es una pancle. Oye. Hay pescados chiquitos. Esos son las que se mueven.